Ecuestra ha tenido la oportunidad de conocer la Galicia hípica este año, visitando y participando y colaborando con los campeonatos tanto de Doma Clásica como de Saltos. Y después de esos dos campeonatos tenemos la impresión de que Galicia está en un momento emergente, hípicamente hablando. ¿Tú compartes esa opinión? Estamos en un momento de ilusión, yo creo. En un momento en el que la Doma ha pegado un giro enorme de la mano de una vocal fantástica como es Bea Parcero. Ha crecido, hemos empezado a asomarnos a la competición, salir de nuestra burbuja, asomarnos a la competición nacional, hacer un campeonato gallego muy bonito con una gran cantidad de binomios, tener 14 representantes en el momento de España, hace poco de menores. En definitiva estamos muy contentos con ese proyecto Doma y en Salto feliz por varios motivos. Primero porque hemos conseguido en este nuevo formato, incorporando la Copa al campeonato, de acercar el campeonato y vivir el campeonato a una gran parte de los federados que hacen competición. Nos parece que es algo fundamental. Yo lo tenía muy claro. La Copa es un peldaño, un peldaño de ilusión para intentar abordar el campeonato al año siguiente para muchos jinetes y amazonas. Luego, dos cosas muy importantes. Una de ellas, el crecimiento espectacular del mundo poni. Yo desde hace 20 años, con mis propios alumnos y sobrinos, que competíamos mucho en ponis, esto había tenido un declive enorme. Y tengo la gran alegría de haber tenido este año. Hemos tenido 70 ponis en competición, nada más y nada menos, que nos permiten pensar a corto plazo en poder desdoblar los campeonatos y hacer un campeonato de ponis específico y un campeonato Copa también de caballos por otra parte. Y por último, casi 50 potros. Es una gozada ver que hay mercado emergente. Esperemos, yo en broma les decía a los jinetes que les voy a poner una cláusula de que en los próximos 5 años los potros que concursan en este campeonato no se pueden vender fuera de Galicia, pero eso es muy difícil. Pero sí es un dato muy bonito de que hay realmente un renacer. Desde el 2010 lo habíamos pasado mal, íbamos hacia abajo y estamos resurgiendo más de 200 caballos aquí. Eso nunca se ve en un campeonato gallego. Es una maravilla. En el campeonato de Doma Clásica vimos a jóvenes profesores que tienen su propio club, su propio centro hípico dedicado a la Doma Clásica. Vemos que hay en torno al mundo del poni jóvenes que también están creando sus grupos. Podemos hablar de emprendedores en la hípica gallega, pero da la sensación de que hay jóvenes emprendedores que quieren tirar del carro. Hay ahora mismo un buen número de ellos tanto en el Salto como en la Doma, como en otras disciplinas y algunos no tan jóvenes. Yo no me quiero olvidar del completo que está emergiendo aquí también. Está dando la semana próxima o la que viene. Hemos tenido que aplazar ahí por culpa de la climatología. Vamos a tener el Camerato Gallego de completo. Es una disciplina mucho más complicada, pero en la que aquí en Galicia sin querer salgamos demasiado del tiesto, queremos darle su oportunidad. Pero de nuestros jinetes de en torno a los 30 años que están, 30, 30 y algo, que están haciéndolo muy bien a nivel Doma y salto, están emancipándose, creando sus clubes, creando sus propias instalaciones. Buenas instalaciones, adecuadas realmente a nuestro panorama, a nuestra realidad gallega. Y hay muy buenas expectativas en ese sentido, tanto, insisto, en la Doma como en el salto de obstáculos. Desde la Federación, ¿cómo se ve la hípica de los clubes gallegos? Hay dos niveles o dos mundos totalmente diferentes. Por un lado, Casas Novas, por otro lado, un montón de clubes que hacen una gran labor, como Casas Novas la hace también. Pero son mundos diferentes. ¿Es fácil cohesionarlos a los dos? ¿Es posible? Sí, Casas Novas es el gran contenedor donde todos los gallegos queremos estar, nos apetece, porque es un sitio maravilloso, una instalación espléndida, un lujo para todos. Y además nos proporciona dos internacionales al año. Lástima que este año nos ha chafado un poquito, pero es un poco un referente, un referente de gran nivel. Hay otros clubes importantes en Galicia. Es cierto que no es a nivel de instalaciones, pero a nivel de preparación de jinetes y amazonas, de poder competir, de poder hacer competiciones nacionales de buen nivel, sí tenemos otras instalaciones que complementan al gran buque insignia que tenemos en Galicia, lógicamente, que es Casas Novas. Estáis a mitad del periodo, de los cuatro años de mandato. ¿Qué mensaje darías a los federados gallegos en estos momentos, que además son difíciles para todos? Yo no he percibido nunca en mí que esté en un mandato. Yo soy un federado aficionado, apasionado de este deporte. El primero que se pone a las órdenes del jurado de campo o de un comité organizador para hacer lo que haga falta. Y simplemente que yo les digo lo que les he dicho siempre. Yo estoy aquí, yo soy fede, soy accesible, yo quiero que me transmitan lo que necesitan. Y yo intento, con nuestro equipo, un equipo que creo que trabaja muy bien, intentamos hacerlo mejor. No puedes contentar al 100% de la gente, nunca. Pero trabajar para la gran mayoría, sí. Y creo que lo estamos consiguiendo, sinceramente. Yo creo que el ambiente en este campeonato ha sido fantástico, en el de Doma también. Y la gente está muy contenta, muy motivada y es lo más importante. Quizá la cercanía es lo que el federado más demanda, ¿no? Tener cercanía con la federación, que haya una relación estrecha, quizás echaba falta eso. Bueno, las personas somos diferentes, no cabe la menor duda, pero la federación posiblemente sí se percibía como algo desde el punto de vista del federado, como algo un poco lejano, un poco como algo inaccesible, ¿no? En la federación somos personas, somos muy pocas personas, además. Dos personas en una oficina, fantásticas, que lo dan todo por nosotros, y unos directivos que estamos ahí para hacerlo mejor, por lo que más nos gusta, que es el mundo del caballo y el caballo. Por lo tanto, somos todos accesibles, creo, los que estamos ahora mismo en la federación, conocidos, que es muy importante, y nuestros teléfonos los tiene todo el mundo, el mío los tiene todo el mundo. Con lo cual, a mí me llama cualquiera, a cualquier hora, para preguntarme cómo se hace una pizza, cualquier cosa, ¿no? Aparte, el mundo del caballo. Es un chiste, pero es verdad, ¿no? Ahora lo que toca es poner medallas, ¿no? Ahora toca que pongamos las medallas, a los mejores y a las mejores, por supuesto. También es una enorme satisfacción, supongo, para un presidente poder participar en una ceremonia, que es el broche de oro a un campeonato que está, creo, saliendo muy bien. Pues sí, es un momento muy bonito y lo vamos a disfrutar todos aquí en esta tarde, que nos ha perdonado un poco la vida, que es menos calor, y ahí estaremos en unos minutos. Muy bien, muchas gracias.